bendiciones hermano en este nuevo día gracias al señor por darnos un nuevo día gracias al señor por todo lo que está haciendo por nosotros y por ustedes hoy vamos a tocar un tema muy profundo se dice que uno cuando se introduce en el apocalipsis el apocalipsis es muy profundo pero me voy a atrever a tocar el tema de los mil años del apocalipsis y vamos a tratar de desglosar el versículo por versículo el versículo número 20 desde el número 1 hasta el número 10 dice así en el apocalipsis 21 vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano obviamente que esa llave es como cuando uno encierra es para o para para cuando el ángel venga poder encerrar al demonio cerrarlo para poder cerrar el demonio y trancarlo ahí para que no se suerte entonces dice el capítulo número 2 y prendió al dragón la serpiente antigua que ese diablo y sataná y lo ató por mil años mil años va a durar sataná totalmente encerrado donde no podrá tener potestad para nada durante mil años estará que no podrá hacer daño no podrá hacer nada porque va a estar atado entonces dice el capítulo número 3 y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo o sea que mucha gente se preguntarán pero si dio ya lo agarró y lo ató y lo tiene encerrado para que lo suelta otra vez el señor tiene su propósito para cada cosa eso tiene un propósito el por qué lo va a encerrar por mil años y luego de esos mil años lo va a desatar y lo va a desatar por poco tiempo entonces ese poco tiempo que el demonio va a estar suelto ya usted sabe lo que va a hacer el demonio pero vamos a seguir desglosando apocalipsis en los mil años ahora vamos al capítulo número 4 y dice y vi trono y se sentaron sobre ello lo que recibieron facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios lo que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no recibieron la marca de su en su frente ni en su mano ni vinieron y reinaron con cristo mil años si nosotros desglosamos bien el cap este versículo el número 4 dice vi trono y se sentaron sobre ello lo que recibieron facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados las almas de los decapitados usted sabe que en el viejo testamento antiguamente cuantos la mayoría de los creyentes los perseguían y los mataban a pedro a juan a todo el mundo era todo el que que tenía esa creencia pues prácticamente lo decapitaban entonces se está refiriendo cuando dice y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús por ello predicara por ello predicara jesús por ello predicar la palabra lo decapitaban entonces y por la palabra de dios lo que no había lo que no habían adorado a la bestia ni a la imagen o sea lo que no lo que todos los creyentes eran los que estaban ahí y no recibieron la marca de su frente o sea lo que no recibieron la marca en su frente y vivieron y herenaron por mil años o sea lo que no estaban ahí vivieron y reinaron por mil años mil años viviendo en paz en paz total porque el diablo estaba estaba agarrado pero dice el número cinco pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años o sea que los que murieron y no murieron no estaban en el libro de la vida que lo que estaban era en el libro de la de la perdición pues eso no resucitaron eso se quedaron ahí y solamente reinaron lo que tenían mil años o sea esos mil años solamente los recibieron lo que estaban lo que creían en el señor lo que no creían en el señor se quedaron ahí durante esos mil años ahora miren lo que dice el número seis bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección bienaventurado porque la primera resurrección quienes son los que van a revivir los que están inscritos en el libro de la vida esos somos los que vamos a vivir con la gracia de Dios por eso es que le vivo exhortando que se arrepientan porque bienaventurado el que muere y muere en Cristo bienaventurado el que muere y se queda en Cristo en el libro de la vida fíjese bien lo que dice el versículo seis capítulo en el veinte seis bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años mil años lo dice aquí que esos son los que van a recibir mil años que van a estar con Cristo en los mil años dice el siete cuando los mil años se cumplan entonces cuando ya se cumplan los mil años que va a pasar dice Satanás será suelto de nuevo Satanás será suelto de su prisión por poco tiempo por poco tiempo y dice el número ocho y saldrá a engañar otra vez a engañar porque eso es lo que sabe el demonio no sabe otra cosa que lo que engañar el señor es perdón caramba Satanás no tiene otra cosa más que engañar 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 entonces será suelto y va a comenzar otra vez a engañar dice el ocho y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra God y Magot y quienes son God y Magot no es la guerra de Putin contra Ucrania eso no se refiere eso no se refiere eso no es el fin del mundo la guerra de Ucrania y con Putin no 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 God y Magot viene siendo como como lo puedo yo decir en palabras mías en palabras propias mías como una confederación donde se juntan donde se juntan eso es donde se juntan una congregación donde hay mucha 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 personas muchos creyentes muchos seguidores todos los seguidores del diablo son los God y Magot entonces el diablo dice en el ocho y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a God y Magot se refiere a todas las personas que todavía a pesar de que duró mil años presos todavía siguen al señor siguen al diablo como me estoy equivocando y dice entonces a fin de reunirlo para la batalla el diablo va a comenzar otra vez a reunir su gente para comenzar la batalla otra vez en contra de Dios otra vez va a reunir su gente y el número dice dice y el número de los cuales es como la arena del mal imagínese cuántos millones como la arena en el mal cuánta arena en el mal imagínese que cada cosita de esa sea una persona pues así va a tener el diablo porque el diablo tiene muchísima gente pero el señor tiene también mucha gente y tiene más y va a tener más y dice nueve y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada y de Dios y Dios y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió el diablo pensaba el diablo pensaba déjame reunir toda mi gente toda mi gente déjame reunirla sin embargo Dios descendió fuego del cielo dice aquí la palabra descendió fuego del cielo y lo consumió y si usted lee el número 10 siguiendo ahí mismo cronológicamente dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos o sea que Satanás va a estar va a ser atormentado con su gente con fuego dice por los siglos de los siglos usted ve porque es que hay que buscar de Dios hay que buscar de Dios hay que buscar del Señor porque eso todo está aquí en la escritura en la Biblia en la Biblia en la Biblia está todo lee usted la puede leer interpretarla eso está claro de interpretar entonces buscando de Dios usted se salva buscando de Dios usted es nueva criatura buscando de Dios usted será una nueva persona buscando de Dios usted va a renacer de nuevo es muy importante es muy pero muy importante buscar de Dios el que busca de Dios tiene una transformación total me voy a quedar en el número 10 para dividir esto en dos partes va a venir entonces una segunda parte para seguir entonces el juicio ante el gran trono blanco será el próximo tema que voy a tratar el juicio ante el gran trono blanco lo dejé hasta el número 10 en el de Glose y ahora para finalizar total lo voy a leer completo ya sin el detalle entonces en Apocalipsis 20 los mil años dice puede tener su biblia y vayan vayan conmigo vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano dice el número 2 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y sataná y lo ató por mil años dice el número 3 y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo dice el número 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi la alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en las manos y vinieron y reinaron con Cristo mil años dice el número 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección dice el número 6 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años dice el número 7 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión el número 8 dice y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra Agot y Magot a fin de reunirlo para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar el número 9 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió y el número 10 dice y el diablo que lo engañaban fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén amén bienaventurado señor el que sigue tus pasos señor bienaventurado señor el que correctamente lleva los mandamientos bienaventurado señor la persona que cambian que son diferentes porque tú lo pones diferente son nuevas criaturas en el nombre de Jesús amén y amén un saludo sepiengen sepiengen Gracias.